Está con nosotros el Vicepresidente Nacional del Colegio Médico Dominicano, el Dr. José Polanco Liranzo. Bienvenido, doctor. Este espacio, gracias de todo corazón por esta oportunidad de dirigirme en tu último programa de este año a la ciudadanía y, por qué no, a los distintos sectores que inciden en San Francisco Macorí y en la región nordeste. Doctor, iniciando de inmediato, el Colegio Médico lleva a cabo una lucha titánica contra las ARS y las AFP en la República Dominicana. ¿Cómo describe el año 2022 en lo que tiene que ver justamente con esta demanda, no solamente del Colegio Médico Dominicano, sino de otros gremios que se han unido a esta exigencia? Fíjate, narrar las vicisitudes que el Colegio Médico y una gran cantidad de organizaciones que nos están apoyando han pasado, pues no es nada fácil. Está pulpo de la salud, las ARS, la AFP y, por qué no, también el gobierno, que tiene que ver con la situación que se está dando, porque diríamos que si el gobierno hubiera querido ya este problema hubiera resuelto, porque es el que maneja el Consejo Nacional de la Seguridad Social, la ADIDA y otros organismos, el Ministerio de Salud Pública, que pudo fácilmente haber resuelto este problema. Pero, desgraciadamente, ha dejado que la bola corra, pensando que el Colegio Médico Dominicano y sus organizaciones que la están apoyando van a cruzarse de brazos jamás. Nosotros hemos dicho que este año ha sido un año de lucha y que hemos visto que al final de año todavía las autoridades y las ARS y la AFP y los organismos que tienen que velar por la salud del pueblo dominicano no tienen una respuesta contundente. Nosotros hemos planteado los cinco puntos más importantes que hemos dicho. El caso de la Ley de Seguridad Social 8701, que hay que modificarla. No es posible que esa ley de 2001 siga igual, donde se abusan de los clientes, de los pacientes, de los médicos, de las clínicas, etc. Pero no es posible que para que un médico recién graduado de especialista tenga que buscar un código, que no se le dé un código. Que hay que esperar un tiempo largo para ello decidir si se le da fulano o se le da perencejo. Nosotros hemos planteado que ese código debe ser dado por el Colegio Médico Dominicano. Y en eso estamos. Pero también hemos dicho que no es posible, señores, que a una persona se le depositen 8 mil pesos en el año. Oigan esto, historia. 8 mil pesos en el año. Y que si ese paciente no recurre a esos 8 mil pesos, eso se perdió. Pero además, como están los medicamentos de caro, no es posible que con 8 mil pesos se pueda trabajar. Por lo que estamos solicitando que se lleve a 20 mil pesos. Pero también estamos solicitando de la ARS y la AFP de que no es posible continuar abusando de los médicos en cuanto a los tarifarios. Señores, ¿ustedes saben cuánto cobra un médico? ¿Cuánto le pagan a un médico? 350 pesos por una consulta. Cosa irrisoria. Y que nosotros no vamos a aceptar esa situación. Doctor, ¿cuáles serían en ese mismo aspecto los retos y desafíos del Colegio Médico Dominicano de cara al año 2023? Porque finaliza un año 2022 con muchas demandas y exigencias inconclusas y sin respuesta. Entonces, ya a un día para el 2023 debe continuar o no debe continuar esta lucha titánica de ustedes como gremio. Mira, lo que el pueblo dominicano, los pacientes, los pobres de este país pueden estar seguros, que si no hay respuesta a los puntos que estamos solicitando, esta lucha va a seguir. Y va a seguir mucho más contundente. Si el gobierno, si el Estado Dominicano, la AFP, la ARS, la DIDA, el Servicio Nacional de Salud, todos esos sectores, no entienden que para nosotros paralizar esta lucha, tiene que dar atención a los puntos que estamos solicitando. Por eso, hemos dicho, si el día 7 de este mes que viene, no se ha dado respuesta a los puntos que hemos solicitado, pueden estar seguros que se va a paralizar la ARS privada más grande que tiene el país. Doctor, para... Yo creo, escúchame, Giovanni, yo creo que al gobierno no le conviene que esta lucha continúe. No le conviene por muchas razones. ¿Por qué? Porque podrían pensar, bueno, las ARS se están haciendo ricas. Sí. Pero ¿quién está sufriendo? Los pobres. Los que tienen un carné, que van al médico, y el médico le dice, bueno, estamos en huelga. Pero además, no es posible, y es bueno que se entienda eso, que si el gobierno y el Estado Dominicano, las AFP, la ARS y todos los sectores involucrados en este proceso, no dan atenciones, no les prestan atención a lo que está ocurriendo, ¿quién sabe lo que va a pasar? Nosotros no vamos a darse atrás. Que lo entienda el gobierno, que lo entiende el Estado, que lo entienda quien quiera entenderlo. Si el día 7 de enero, repito, no hay respuesta a los puntos que estamos solicitando, pues entonces las ARS, la ARS humana, se va a paralizar. Recuerden ustedes que MAFRE también está paralizada, que Universal está paralizada, y una serie de otras ARS. Y por tanto, solamente quedaría en el aire la ARS del Estado, que sería SENASA. Y nosotros no descartamos nada que se entienda hoy, a final de año. No descartamos nada, para que se entienda y sepan los pasos que van a dar. Para el día 4 están llamando a una reunión, y nos están mareando. El gobierno dominicano está llamando a una reunión. El Consejo Nacional de Seguridad Social, la ADIDA, etcétera, etcétera. Pero que no nos mareen, porque nosotros no vamos a darse atrás. Eso es bueno que lo sepan. Hubo un acuerdo en el año pasado, hace dos años, y no cumplieron con ese acuerdo. Ahora con nosotros, con nuestro presidente y quienes hablen, los demás compañeros, van a tener que cumplir. De lo contrario, esta lucha va a llegar a donde el gobierno quiera que llegue. Muchísimas gracias al doctor José Polanco Liranzo por la intervención.